Bienvenidos a un café con Duratex. Hoy vamos a hablar de los diferentes tips de limpieza recomendados para que mantengamos siempre los muebles fabricados con nuestros soleros melamínicos como nuevos. Juan, cuéntanos cuáles son los productos recomendados para limpiar los soleros laminados. Claro que sí, claro. Todo depende mucho del tipo de mancha la cual variamos a limpiar. Si vamos a limpiar tinta de lapicero o betún, lo recomendado es pañuelo y jabón suave. Si ya estamos hablando de manchas un poco más exigentes, incluso como exigentes industriales, pegantes o jugo de mora o vino, ya nos vamos a ir directamente con tiner, barsol, pero cuando apliquemos estas sustancias las debemos inactivar con pañuelo y jabón suave para no dejar de exceso. Gracias Juan, súper importantes para que mantengamos siempre nuestros muebles como acabados de hacer.